A la ciudad de Pereira llegaron indígenas del departamento del Chocó en busca de ayuda humanitaria y protección ante las presuntas amenazas que vienen recibiendo por parte de grupos armados quienes los estarían obligando a salir de sus territorios hacia el departamento de Risaralda. Estamos en articulación institucional con la Administración Municipal, la Defensoría del Pueblo atendiendo a estas personas que refieren ser víctimas de conflicto armado interno y se está realizando lo pertinente de conformidad con la Ley 1448 de 2011 en lo respectivo a la ayuda humanitaria de emergencia. De igual manera estamos haciendo llamadas a las autoridades locales para que se comuniquen con el lugar de origen del presunto desplazamiento para verificar de qué se trata la situación y poder intervenirla para evitar que se genere una situación de mayor dificultad para todos. Estas presuntas amenazas han ocasionado el desplazamiento de alrededor 150 indígenas provenientes del Chocó. En total hasta ayer eran 111, hoy arriban 46 personas, siendo más del 50% correspondiente a la población de niños, niñas y adolescentes. Ante esta situación el Ministerio Público como la Personería, la Defensoría y la Procuraduría Regional solicitan una investigación al Ministerio de Interior y al de Defensa, así como la integración de alcaldes y gobernadores del Chocó y Risaralda para que se indaguen las causas que están originando el desplazamiento.